Un año más nos reunimos a honrar y recordar a los patriotas orientales quienes al mando del general Juan Antonio Lavalleja hace 189 años lograron con valentía y sangre charrúa vencer al ejército brasilero en la batalla de Sarandí consolidando así el proceso de la independencia de nuestro país. Dado el valor histórico del lugar donde se desarrolló la batalla es que todo lo que hoy tenemos en nuestra ciudad está relacionado con la misma. Sin duda tenemos historia y así surge la creación de nuestra querida ciudad de Sarandí Grande. Es por eso la importancia que tiene esta fecha para la comunidad tan desvanecida en el país por otras fechas que se han ido agregando por lo que la reivindicamos por el valor histórico y trascendente que llega implícito. Es por eso que hoy a todas las fuerzas políticas presentes les pedimos que el 12 de octubre se festeja la batalla de Sarandí en Sarandí Grande todos los años. Los sarandienses esperamos a todos los grupos políticos para que estén presentes y es por eso que hoy también agradecemos al señor presidente que nos haya acompañado.